El ferrocarril transsiberiano conecta Europa con el Océano Pacífico y es el sistema ferroviario más largo del mundo. Se extiende más de 9.000 kilómetros a través de Rusia entre Moscú y Vladivostok. El viaje dura una semana. Siberia tiene un clima tan duro que hasta el siglo XIX el transporte se limitaba casi exclusivamente a trineos tirados por caballos en invierno o en barcas de río en verano. Inaugurado en 1904, esta hazaña para la ingeniería de la época ha tomado parte en muchos de los grandes eventos del siglo XX. También ha tenido su papel en la ciencia. En la década de 1990, uno de sus vagones se convirtió en un laboratorio móvil. Desde él se analizaron compuestos químicos presentes en la atmósfera para completar el esfuerzo mundial por estudiar y reducir el agujero de la capa de ozono. Desde el vagón laboratorio, tirado por una locomotora eléctrica, se midieron los niveles de ozono, óxido nítrico, dióxido de nitrógeno, hexafloruro de azufre, metano y hollín. Aunque la NASA predice que el agujero de ozono sobre el Antártico se recuperará casi del todo en 2040, hoy el ferrocarril transsiberiano se ve amenazado por el cambio climático. El permafrost de Siberia se está descongelando por el calentamiento global. Con ello se emiten gases de efecto invernadero, se liberan microorganismos y también se estropean las infraestructuras que afectan a la población. Es un recuerdo de que el progreso y la conciencia medioambiental siempre deben ir de la mano.